¡Dubadubadubadubaduras! ¡Ayayay! ¡Debo lavar mis manos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Papi, papi, ven aquí! Alice, ¿qué ocurre? ¿Qué estás esperando, bebé? ¿Por qué yo? ¿Por qué no tú? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Está bien, iré yo! ¡Todos los dulces serán míos! ¡Vamos, dame los dulces! ¡Mientras más, mejor! ¡Oh, no! ¿Dónde están los dulces? ¡Te mostraré cómo hacerlo! ¡Hazte a un lado! ¡Déjaselo a una profesional! ¡Vamos, regadera! ¡Hazlo rápido! ¡Quiero esos dulces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¿Qué? ¿Dónde están los dulces? ¡Oh! ¡Estos solo son envoltarios! ¡Oh! Bueno, ¿funcionó? ¡No, no funcionó! ¿Qué hacemos? ¡Tengo una idea! ¡Hagámoslo juntos! ¿Te parece? ¡Sí, ok! ¡Oye, regadera! ¡Danos más dulces! ¡Dulces! 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 ¡Vamos, deprisa! ¡Dulces! ¿Qué? ¿Qué salió? ¿Dónde están los dulces? ¿Qué? 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 No, no, no! ¡Ula, la! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pol favor! ¡La palabra mágica es por favor! ¡Claro! ¡Ups! ¡Estoy muy sucia! Necesito tomar un baño. ¡Es un baño de dulces! ¿Un baño con una cubeta? ¡Esto está muy pesado! ¡Cuántos dulces! ¿De dónde los sacaste? ¡De la ducha, por supuesto! ¿De la ducha? ¡Oh, no! ¿Por qué agua? ¿Dónde están los dulces? ¡Ey! ¡Vamos a probar esto! ¡Eva! ¡Tengo helado acá! ¡Delicioso! ¿Quieres un helado? ¿Sí? ¡Oh, fallé! ¡Oh, fallé otra vez! ¡Fallé de nuevo! ¡Oh, no! ¡Oh, Eva! ¡Tu cara está cubierta de helado! ¡Vayamos a la ducha! ¡Deprisa! ¡Aquí tienes una cubeta! ¡Corre! ¡Guau! ¡Guau! ¡Está funcionando! Ahora es mi turno Ahora, Eva, puedes irte Ve, ve Ahora, veamos si funciona conmigo Al fin, mis dulces ¿Por qué agua otra vez? ¿Por qué agua? ¿Dónde están mis dulces? Tengo una idea Ah, qué inteligente soy Ahora también soy pequeño Podré tener caramelos Quiero dulces, quiero dulces, quiero dulces No lo alcanzo No, no puedo alcanzarlo Soy muy pequeño ¿Qué? Dulces ¿Dónde están mis dulces? ¡Papi! Papi, ¿qué estás haciendo? La ducha mágica funciona solo con los niños Pero mírame, también soy pequeño Todos sabemos que tienes más de 30 ¿Qué es esto? ¡Guau! ¡Hola! ¿Escoger un dulce? ¡No! ¡Hey! ¿Qué? Necesitar dinero ¡Ya vuelvo! ¡Ya vuelvo! ¡Yuh-hú! ¡Gol! ¡Jejeje! ¡Jajajaja! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No entiendo! ¡Vamos! ¿Qué pasa contigo? ¡Vamos! ¡Funciona! ¿Una manzana? ¿Qué es tan mal? ¿Dónde están los dulces? Un momento. ¡No, dulces! ¡Devuélveme mi dinero! ¡No devuelvelo! ¿Qué? ¡Hey! ¡Devuélveme mi dinero! ¡No! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Papá! ¿Sabes dónde están mis dulces? ¡No! ¿Tenías dulces? ¡No los vi! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Mami! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Alice! ¡Oh! ¡Alice! ¡Eva te llama! ¡Deprisa! ¡Papá! ¡Pero Eva está en el jardín! ¡Ups! ¡Escuché mal! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oy! ¡Mammy! ¡Hey! ¡Uh oh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Hey! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Yippee! ¡Jeje! ¡Estará delicioso! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Jejeje! ¡Papá! ¡Estoy preparando algo especial para ti! ¡Papi! ¡Esto es para refrescarte! ¡Papá! ¡Esto es para refrescarte! ¡Papá! ¡Ahí voy! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira lo que he hecho para ti! ¡Oh! ¡Yum! 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 ¡No empiece sin mí! ¡Vuelvo enseguida! Ya no puedo aguantarme más ¡Te atrapé! ¡Era una trampa! ¡Alice! ¡Lo pondré en YouTube! ¡Estamos hambrientos! ¡Mami! ¡Tenemos hambre! ¡Comida, comida, comida, comida! ¡Comida, comida! ¡Comida, comida, comida, comida! ¿Qué quieren? ¡Bananas! ¡Sandía, palomitas! ¿Por qué tan poco? ¿Quieren más? ¡Sí! ¡Sí, queremos! ¿No explotarán? ¡No! ¡No! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Mami! ¡Mami! ¡Ayuda! ¿Comieron demasiado? ¡Sí! ¡Se los dije! ¿Qué van a hacer ahora? No sabemos. ¿Podemos sacarnos la comida con una aspiradora? Por supuesto que no. Solo el deporte puede ayudar. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Wow! ¡Sí! ¡El deporte y su efecto! ¡Sí! ¡Arriba! ¡El deporte es lo mejor! ¡Hagan deportes! ¡Sí! Alice, Alice, escúchame. Tengo hambre. Por favor, cocina sopita para mí. Ok, ok. Cocina sopita para mí. Sopita para mí. Sopita. Ok, me maquillaré más tarde. ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Yipi! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Go! ¡Oh! Veamos cómo se hace una sopa. Ajá, es pan comido. Ok. La sopa es de pollo. La sopa es de pollo. ¿Dónde consigo pollo? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Yipi! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Yipi! ¡Woohoo! ¡Veamos qué sigue ahora! ¡Agregar un litro de agua y algunos vegetales! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Mmm! Los mezclamos un poco. ¡Ahora lo mezclamos! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Woohoo! ¡Yupi! ¡Niam, niam, niam! ¡Ahora los mezclamos! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Yipi! ¡Ajá! ¡Sí, claro! ¡Yami! ¡Esta sopa quedará deliciosa! ¿Una cucharada de crema agria? ¡Ajá! ¡Esta crema es deliciosa! ¡Yami! ¡Papá estará muy feliz! ¡Le encantará la sopa! ¡Ulala! ¡Nice! ¡Hola! ¡Ah! ¡Huele muy bien! ¡Yami! ¡Ay, papi! ¡Lava tus manos! ¡Aquí está tu sopa! ¡Yupi! ¡Yami! ¡Ulala! ¡Guau! ¡Está deliciosa! ¡Yau! ¡Alice! ¡Esta es la mejor sopa que he probado en mi vida! ¡Sí! ¡Quiero repetir! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¡Oh, oh! ¡Cierto! ¡La sopa de papá! ¡Uy! ¡Estoy en casa! ¡Papá está en casa! ¡Qué es ese olor! ¡Oh, no! ¡Alice! ¡Alice! ¡Papá! ¡Siéntate y come! ¡Aquí tienes! ¡Y sopa para mí también! ¡Ya! ¡Alice! ¡Esto es sopa! ¡Son solo dulces! ¡¿Dónde están las verduras?! ¡No entiendo por qué no te gusta! ¡Esta sopa está deliciosa! ¿Quién en su sano juicio comería esto? ¡Aquí tienes! ¡Nom nom! ¡Nom nom! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella lo ha hecho! Creo que es hora de comer. ¡Comamos! ¡Guammy! 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 ¡Yupi! ¡Duba, duba, duba! ¡Aquí estás! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Duba, duba, duba! ¡Quiero una hamburguesa! ¡Guammy! 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 ¡Quiero comer pollo frito! ¡Guammy! 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 ¡Aún tengo hambre! ¡Aún tengo hambre! ¡Una más! ¡Sólo una más! ¡Más pizza! ¡Mmm! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¿A qué jugamos ahora? ¡Ah! ¡Oh, mi pancita! ¡Estoy muy llena! ¡Oh, papá! ¡Papá! ¡Oh! ¿Qué fue lo que comieron? Pizza, hamburguesas, pollo, papitas, hamburguesas, pizza. Bueno, ahora necesitamos hacer ejercicio. Uno, dos. Uno. ¡Yipi! Uno. Dos. ¡Vayamos por algo de comer! ¡Vayamos! ¡Yupi! ¡Delicioso! ¡Qué feliz! ¡Ven aquí! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Seré una vlogger de cocina! ¿Eva? Ven aquí. Tú serás mi asistente. ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Ay, Eva! ¡Eres una pésima asistente! ¡Papi! ¡Papi! ¿Qué pasa? Decidí que quiero ser una vlogger culinaria. Y tú serás mi super asistente. Ok. No hay problema. Hoy vamos a... Hoy haremos unos donuts de banana. Vamos a traer las bananas. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Deprisa! ¡Aquí están! ¡Ahora cortarlas rápido! ¡Apúrate, apúrate! ¡Ahora huevos! ¡Deprisa! ¡Rápido, trae los huevos! ¡Date prisa! ¡Papi, ¿dónde está la harina? ¡Oh, oh! ¡Harina! ¡Oy! ¡Achú! ¡Por favor, leche! ¡Leche! ¡Leche! ¡Ven, papi! ¡Vamos a preparar la masa ahora! ¡Ajá! ¡Ya tengo hambre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Chef! ¡Ven aquí, por favor! ¿Por qué hay manzanas en lugar de jugo? ¡Oh, quieto! ¡Uy! ¡Y dulces en lugar de los tomates en la ensalada! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Arreglaré esto enseguida! ¡Y por qué hay un invitado extraño en tu restaurante! ¡Meow! ¡Oh, oh! ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, papá! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Uy! ¡Necesito grabar la última parte! ¡Ajá! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Oh, la, la! ¡Aquí están los donuts listos! ¡Son deliciosos! ¡Mmm! En el siguiente video, haré un pastel de crema junto con mi asistente, mi papá! ¡No! ¡Historia sobre el pastel para papá! ¡Ay, sí! ¡Alice tuvo una idea estupenda! ¡Hornear un pastel para su papi! ¡Corramos a la cocina! ¡Alice! Toma un tazón y pone los ingredientes. ¡Oh! Nada por aquí. ¡Ni aquí! ¡Ni aquí! ¡Ajá! ¡Ahí están! ¡Muchos y ricos ingredientes! ¡Una gran barra de chocolate! ¡Dulces! ¡Malvaviscos! ¡El pastel de papá será delicioso! ¡Oh! ¡Alice no llega! ¡Necesita una silla! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Añade el chocolate! ¡Qué barra tan grande! ¡No cabe! ¡Alice tiene una idea! ¡Corta trocitos de chocolate! ¡Ahora debe agregar los dulces! ¡Oh, no! ¡Son agridulces! ¡Pero está bien! ¡Se mezclarán con el chocolate! ¡No quedan más dulces! ¡Hora de agregar los malvaviscos! ¡Ahora la mezcla del pastel! ¡Oh! ¡Se le metió en la nariz! ¡Delicioso! ¡Pero falta algo! ¡Cierto! ¡Los caramelos amarillos! ¡Oh! ¡Tienen forma graciosa! ¡Ahora un poco de líquido! ¡Y mezclamos los ingredientes! ¡Más dulce! ¡Qué pasa Alice! ¡Molestó a todos! ¡Oh! ¡Hasta el cachorrito despertó! ¡Qué descuidada! ¡Amigos! ¡Agrégala harina! ¡Qué alto! ¡Es pesada! ¡Alis riega toda la harina! ¡Oh! ¡Ahora debe recogerla del piso! ¡No tiene más harina! ¡Alice puede jugar! ¡Puede hacer un ángel de nieve! Debe añadir los huevos. Uno, dos... ¡Muy bien, Alice! ¡Quedará delicioso! Ahora bate la mezcla y el ingrediente principal. ¡Goma de mascar de colores! Pone la bandeja dentro del horno. Alice es una niña muy buena. Ha puesto mucho esfuerzo. Debe esperar. ¡Es tan paciente! ¡Papi ha vuelto! ¡Pero qué es lo que ve! ¡Qué desastre! ¡Alice! ¡Papi! ¡Alice hizo esto para ti! ¡Papi! ¡Pero papá no resiste! ¡Se desmaya! ¡Pero qué pastel! ¡Papi, papá! ¡Hay una sorpresa para papá! ¡Wow! ¡Qué hermoso pastel con forma de goma de mascar! ¡Debe ser muy...